tu pata, tu amigo tu ídolo Claudio Pizarro lo ha golpeado lo ha golpeado a la padula ¿qué ha dicho? es un plato de segunda mesa ha dicho, ¿no? pero es un plato de segunda mesa pero no entiendo explícame bien no entiendo lo que pasa es que hay un programa nuevo en el canal a las doce de la noche de Matías Vivio y hoy usted ve todo el programa, miren señor, pero señor Valencia y lo primero que hace y lo primero que hace a las doce de la noche yo pensé que eso les trabaje en chiquitín a las doce de la noche ese programa ese debería estar haciendo otra cosa ya dice claro, claro, claro lo que pasa es que Diego es mi abogado como dice claro vas a tener que definir porque Claudio Pizarro Gocio también es su engreído como ya pero por eso pero la torre me ha dicho que le ha pegado a mi sobrino entonces no la voy a ver nada más por un tema no la voy a ver en el corazón de la torre no hay espacio para el odio no hay espacio para el odio ¿qué te va a decir? ya, y qué cosa a ver, sigue Tito a ver, qué ha dicho a ver ¿cómo lo entiendes? unos unos pequeños extractos de la entrevista ayer y hoy día es la entrevista que va a pasarla en el programa del día de hoy ayer le han hecho unos primeros extractos y obviamente es lo que te dice pero usted ve el programa de las doce yo pensé que a esa hora usted duerme a esa hora está durmiendo o viendo o viendo o viendo algún podcast de fútbol americano o viendo de liga de la liga de Turquía liga de Arabia o viendo fútbol o fútbol americano o en la liga de la justicia ¡ay!